¡Escuela Colombia! Educación de calidad que se ve. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes es una tarea central para mejorar la calidad de la educación. No es una tarea fácil porque nuestros niños y jóvenes no son iguales y porque los contextos en donde viven y las formas de pensar y de percibir el mundo de sus familias también son diferentes. Sin embargo, es necesario que los estudiantes presenten pruebas nacionales e internacionales porque sus resultados ayudan a tomar decisiones que permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje mejoren cada vez más y logren que los estudiantes puedan responder a los retos de este mundo globalizado. Hoy, en Escuela Colombia, hablaremos de la importancia de estas pruebas y conoceremos unas experiencias innovadoras en la que docentes y rectores se han comprometido para que sus procesos de evaluación aporten al objetivo de mejorar la calidad educativa. Los procesos de evaluación de los estudiantes se enfocan en medir si las competencias desarrolladas son pertinentes para ellos y sus contextos y si les dan las herramientas adecuadas para interactuar con el mundo en que vivimos. Por eso, es importante que las prácticas de aula también tengan mecanismos de constante evaluación que les permita conocer cuándo y en dónde es importante mejorar la metodología de enseñanza. En Sahagún, en Córdoba, hay un proyecto novedoso para aprender el idioma inglés con la ayuda del cine. Y parte del éxito es que los mismos estudiantes evalúan el proceso de enseñanza y lo que aprenden. Esto es Let's Go to the Cinema. Bueno, el proyecto Let's Go to the Cinema se originó debido al problema creciente que hay del desinterés de los estudiantes por aprender el idioma inglés. Entonces, vimos que a los muchachos les gusta mucho el cine y decidimos hacer esa mezcla de utilizar el cine para hacer la enseñanza y el aprendizaje mucho más agradable. El proceso incluye, además de la entrega de la escena original, la práctica en el aula de la pronunciación, las nuevas expresiones en el idioma inglés, la corrección adecuada cuando cometen errores de pronunciación. Ellos reciben el script en las copias. Luego, allí mismo en la clase escogen un grupo en el cual se... Cada quien escoge su papel de acuerdo con lo que le guste, ¿no? A quien le guste, en este caso estamos trabajando crónica de una muerte anunciada. Cada uno escoge si va a ser de Bayardo San Román, si va a ser de parte de la multitud, en fin. Y luego se les da un tiempo considerable para que memoricen los textos y para que hagan el proceso de filmación y de edición del trabajo final. La estrategia contribuye al mejoramiento significativo de los estudiantes en su desempeño en las diferentes pruebas externas que hace el ministerio y que ojalá en un futuro en las pruebas internacionales. ¿Por qué? Porque ellos van a enfrentarse a una prueba con mucha más tranquilidad, van a ver el idioma inglés como algo no tan fuera de este mundo, porque precisamente están familiarizados con los diferentes contextos y situaciones que el cine les puede ofrecer. Desde que el programa de computadores para educar llegó a la institución y que teníamos los portátiles a nuestra disposición y que el portátil viene equipado con un programa de edición de video, esto nos ha facilitado mucho. Además, la llegada de los videovins que también manda el Ministerio de Educación ha facilitado en gran parte la puesta en marcha del proyecto utilizando las tecnologías de la comunicación y de la información. Además, los profesores de tecnología están involucrados en el proyecto porque ellos son quienes trabajan la mayor parte de los talleres de edición con los estudiantes. Al llegar al llegar a alguien en un parque de edición, y él juega un hombre llamado Bert Cid. Es un buen signo, el sueño de versos es saludable. De expresar lo que ellos vivieron, cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron, si tuvieron algún tipo de anécdotas. Y también incluimos un detrás de cámara, le permitimos a ellos que muestren a sus compañeros los diferentes errores que tuvieron. Luego de eso pasamos a una parte que es la coevaluación. Les entregamos una herramienta de Ruby Star donde ellos se evalúan lo que tiene que ver con el vestuario, la pronunciación, la fluidez del idioma, la selección de las locaciones y finalmente nuevamente se vuelve a retomar el aprendizaje del idioma inglés. Yo les hago preguntas en español y ellos deben contestar todo basado en el guión que se les dio originalmente. Y luego se les pone también la oportunidad de que ellos digan cualitativamente qué nota merecen. Y con base en los errores que cometieron y yo les digo, entonces llegamos a una concertación de una nota final. Este momento de la evaluación es muy significativo para ellos porque indiscutiblemente es un indicador de cómo mejorar el próximo trabajo. Veremos que al final el último trabajo presentado por ellos seguramente va a ser superior al que hicieron en el primer periodo. Como actividad final está el hecho de llevar el cine a las veredas y a los parques y a los barrios del municipio. En ese momento aprovechamos para que la comunidad conozca el trabajo que están haciendo los muchachos. Ponemos la escena original y ponemos la escena que ellos rehicieron con el fin de que la comunidad, bueno, conozca lo que estamos haciendo al interior de la escuela y que también suscite algo de aprendizaje. Cuando ellos ven la escena de pronto en español y la ven en inglés, algo tiene que pasar en el interior de la comunidad. ¡Escuela Colombia! ¡Cuálito educación, la gente que sí! ¡Vamos! La revista Semana y el Gimnasio Moderno llevaron a cabo durante el 29 y el 30 de abril pasados la Cumbre de Líderes por la Educación. El problema de la calidad no es los maestros, el problema es la sociedad, los padres de familia, los investigadores, los educadores. Entonces, la sociedad tiene que reunirse y tiene que llegar a un gran acuerdo nacional. El evento tuvo como uno de sus principales objetivos diagnosticar cómo está la educación hoy en Colombia y qué se debe hacer para ponerla en los primeros niveles mundiales. Hay que acompañar al ministerio en un gran acuerdo nacional que la sociedad civil, donde definamos unos derroteros y sea un elemento de unión del país. El ministerio va bien, está haciendo la tarea. El ministerio tiene un programa que es el más importante de los últimos 50 años. Todos a aprender. Se reconoció también que en los últimos años se han logrado avances importantes. El país ha avanzado muchísimo en cobertura. Hay que aplaudir todo lo que se ha hecho. Ha avanzado muchísimo en seguimiento. Somos el país de América Latina que tiene mejor sistema de seguimiento de la educación, pero en calidad no. Finalmente se concluyó que en la Colombia de hoy hay consenso en torno a los problemas de la educación y sus soluciones y que lo que se debe hacer es continuar trabajando para solucionarlos. Impulsar la educación técnica y tecnológica permite que cada vez más jóvenes puedan cumplir sus sueños y los forma en áreas conectadas con el sector productivo, vitales para el desarrollo de Colombia. Pero el ministerio de educación no lo está logrando solo. Lo está haciendo con la ayuda de líderes del sector educativo conscientes de la importancia de este tipo de educación superior. Este es el caso del rector de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle en Bogotá, José Gregorio Contreras, quien ha hecho una gran labor al frente de este plantel hasta convertirlo en un ejemplo en lo que se refiere a educación técnica y tecnológica. Esta es su historia. Cuando yo era joven y bello, ya no somos ni joven ni bello porque ya el pasar de los años lo va uno deteriorando, entonces me regalé de misionero y me fui de maestro misionero al Catatumbo. Y entonces me quedó gustando, sobre todo me gustó mucho el trabajo con la gente pobre y necesitada y desde ahí fue donde se encendió la llama de la vocación por la educación. Y a mí el tema de la educación siempre es mi pasión, por eso fue que terminé ahí de educador. La institución se caracteriza por formar jóvenes que desempeñen un rol en la sociedad, un oficio. Por eso la escuela nace hace 110 años con ese nombre, Escuela de Artes y Oficios. Los jóvenes deben salir a la sociedad manejando un oficio en particular en el que se puedan desempeñar profesionalmente. Las áreas que nosotros manejamos acá específicamente apuntan a cinco ingenierías. Entonces nuestros jóvenes de sexto grado empiezan vocacionalmente a orientarse a cualquiera de esos perfiles. Los alumnos en sexto y séptimo pasan por las rotaciones y en octavo, noveno, décimo y once desarrollan la especialidad. Si ellos desean continuar con la carrera, entonces pasan a la jornada de la tarde donde están los ciclos de educación superior. Y ahí pueden ver el técnico, el tecnólogo y la ingeniería. Estamos en la clase de microcontroladores, una de las clases que vemos en Mecatrónica. Aquí vemos más que todo cosas relacionadas con la tecnología. Estoy acá porque desde más joven, desde que era más joven, me han interesado las cosas relacionadas con la tecnología. Y me pareció muy buena opción entre las especialidades que ofrece esta institución. Nos enfocamos no solo en la parte académica, sino también en una forma técnica que nos ayude ya para nuestra vida profesional. Y ya estamos formando desde ya nuestro futuro. En nuestra institución los docentes son conscientes de que para mantenerse como los primeros en el país, tienen que estar retroalimentándose, formándose, reuniéndose, discutiendo, reflexionando y analizando y recreando la escuela día a día. Por eso es que nosotros aquí nos reunimos seguidos con los profesores, en los departamentos, en las áreas, en los diferentes comités, porque esas reuniones son las que nos permiten recrear la institución y no estancarnos. El hermano Gregorio llegó el año pasado a la institución. El hermano ha buscado que la institución crezca y se haga sentir a nivel nacional, para mostrar todos los beneficios y la excelencia que tiene nuestra institución, que en otra ocasión se quedaba solo acá. Eran los logros nuestros, el orgullo nuestro. Yo pienso que el hermano va a dejar una huella importantísima, dado que su ejecución ha permitido que la institución se muestre a nivel nacional e internacional con la excelencia que ésta ha tenido a través de los 110 años que tiene. Yo les diría a los rectores, primero que todo, gestión. Gestión es ir y tocar puertas. Nuestro país tiene muchos recursos, tiene muchas ayudas. El Ministerio de Educación Nacional cuenta con una gama de posibilidades para desarrollar proyectos. Por ejemplo, Colombia Aprende, es un portal en donde los maestros pueden gestionar becas, cursos, capacitaciones, formación. Hay mucha gente que quiere ayudar a las instituciones públicas, pero si nosotros nos quedamos allá sentados en nuestros escritorios, no nos va a llegar ninguna ayuda, no nos van a dar la mano, no nos van a dar tecnología, no nos van a facilitar maquinaria, no nos van a facilitar nada. Hay muchos mecanismos, lo que tenemos que hacer, queridos rectores, es salir. Hay que salir a buscar para nuestras instituciones lo mejor. El Ministerio de Educación en su empeño por mejorar la calidad de la educación en el país ha mejorado y ha fortalecido los procesos de evaluación tanto para los maestros como para los estudiantes. Por ejemplo, rediseñó las evaluaciones que miden los aprendizajes de los niños y jóvenes y decidió aplicar las pruebas a ver en los grados tercero, quinto, noveno y once cada año y no cada tres como se venía haciendo. Pero además se ha vinculado con procesos de evaluación internacional que le permita conocer en qué puntos debemos mejorar y relacionarse también con países que tienen sistemas educativos de alta calidad. Quédese con nosotros porque ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Es muy importante que los estudiantes se evalúen. Para eso hay una evaluación, digamos, rutinaria, cotidiana, que es la que se hace en el aula de manera permanente. Pero Colombia ha dado un avance muy importante en esta materia y es que ha introducido, además del famoso boletín, ha introducido las pruebas diagnósticas a través del programa Todos Aprender. Es una prueba que se le aplica a cada uno de los 2.400.000 niños que beneficia el programa Todos Aprender y la cual, digamos, da una radiografía, una fotografía de cada niño con nombre propio. En qué tiene fortaleza Juancito y en qué tiene debilidades en lenguaje y en matemática y con base en eso, indudablemente, el profe tiene herramientas pedagógicas para trabajar esas falencias que tenga el niño. Yo creo que esto es un programa fascinante. Es muy bien en línea con lo que muchos sistemas de educación educativo hacen. Si miras en China, hay una idea muy similar y una abordación. Es sobre movilizar la sociedad para apoyar la educación. Es sobre proporcionar acceso a buena práctica. Es sobre encontrar personas de la frente, en la profesión de profesión, que pueden ayudar a otras personas, como tutores, a convertirse a mejores profesores. Y esos tipos de dispositivos y instrumentos se encuentran en muchos sistemas de educación educativo. Creo que Todos Aprender es una gran manera de mover el sistema educativo de adelante desde abajo. No es una actividad de alto, pero es sobre la movilización de conocimiento. Debería asegurarse de que el sistema educativo beneficie de la mejor enseñanza en la clase. Y también estamos haciendo evaluaciones internacionales. También es muy importante porque nos permite compararnos con otros países. Especialmente la prueba PISA, que es la prueba más famosa. Nos permite medirnos con más de 60 países que también presentan esa prueba. Indudablemente eso nos va a dar entonces unos indicadores. Y lo más importante es cómo mejorar. El PISA test es una oportunidad para los países para ver su propia performance en la vista de lo que el mejor sistema educativo puede mostrar que es posible para lograr. Especialmente a las relaciones y fortalezas de los sistemas educativos, a la calidad de los resultados de aprendizaje, a la equidad y las oportunidades educativas, y también a la valoración de dinero en el mundo, en una perspectiva global. El PISA test no puede contar Colombia lo que Colombia necesita hacer, pero puede contar Colombia lo que cualquier otro país ha estado haciendo y lo que sucede. Y así que es un gran experiencia de aprendizaje para los países. Bueno, vivimos en una sociedad global y una economía global, y cuando los estudiantes van a ir a la escuela, ellos tienen que competir con los mejores talentos, con los mejores mindses de todo el mundo. Y por lo que es bastante relevante comparar países contra una estrategia global, una estrategia global, una estrategia global para la performance educativa. No es verdadero, en una manera que puedes argumentar, ¿es apropiado comparar Colombia con Japón, o Singapur, o Finlandia? Y, claro, no es verdadero en ese sentido, pero es todavía una estrategia de suerte. Universidad pública con futuro. El Ministerio de Educación quiere que todos los colombianos conozcan y participen de la formulación del decreto que establece la organización y funcionamiento del nuevo Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia, que tiene como objetivo recaudar y administrar los recursos de la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales, aprobada el año pasado. Estos recursos se destinarán de manera prioritaria a la construcción y modernización de la infraestructura universitaria, pero también servirán para dotación y renovación tecnológica y para apoyar la investigación, programas de bienestar estudiantil y el desarrollo de nuevos campus de las universidades estatales del país. Es importante que participes en la formulación del decreto para que sea una verdadera herramienta de fomento de la educación superior pública. Por eso, lee el documento que encontrarás en www.mineducacion.gov.co y danos a conocer tus aportes a través del formulario dispuesto para ello. Contribuye al avance de la educación superior, porque la universidad pública sí tiene futuro. El pasado 5 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Javeriana de Bogotá el Foro Maestro Siempre, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron sus experiencias y aspectos claves en la formación de docentes. Quienes forman a los maestros deben haber tenido experiencia personal en el contacto con el aula escolar. Eso no necesariamente significa que hayan sido maestros de aula. Preferiblemente, si lo fueron por largos años, mejor. En el evento que contó con una masiva participación, los conferencistas internacionales presentaron resultados de los estudios docentes que se han realizado en países que destacan sus sistemas educativos a nivel internacional. Además, hubo un intercambio de experiencias significativas que contribuirán a mejorar los estándares de calidad educativa y darán una visión amplia acerca de los roles del docente como actor fundamental en los procesos de formación de estudiantes y comunidades. Es fundamental crear espacios propios por parte del Estado, de las autoridades, para reunirse y consultar con los educadores, con los directivos docentes, en torno a cómo conseguir mayores progresos en la educación. En el foro Maestro Siempre, que fue organizado por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la celebración del Mes del Maestro, también se presentaron los lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación y el Sistema Nacional de Formación de Educadores. Las utopías son ideas irrealizables o muy difíciles de alcanzar, pero a veces esas ideas soñadoras con el empeño de muchas personas y el reconocimiento de la sociedad se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, muchos piensan que es muy difícil que la educación que llega a los lugares más apartados sea de calidad, pero ya se está convirtiendo en una realidad en muchos rincones del país. Para comprobarlo, viajamos a El Yopal, en Casanare, donde un proyecto llamado Utopía le permite hacer realidad el sueño a muchos jóvenes de bajos recursos de estudiar una carrera y así poderle aportar al desarrollo de su región. Conozcamos esta bonita historia. El proyecto Utopía es una propuesta que la Universidad de La Salle ha hecho para incluir a los jóvenes de las zonas rurales colombianas en un proceso educativo de educación superior de alta calidad. Y la verdad es que cuando vemos el sector rural sentimos que la Colombia que más ha sufrido en este país es la Colombia rural, pero también de la misma manera nos damos cuenta que son los muchachos, las muchachas que tienen menos posibilidades para la educación superior de calidad. Así que Utopía básicamente nació en este contexto y hoy pues podemos mostrarle a la sociedad que estos chicos son unos talentos impresionantes. Pues digamos desde que se convoca a los estudiantes en sus regiones, en su zona de origen, se les, digamos, la primera invitación que se les da es a que vengan a la universidad a estudiar con el compromiso de volver a su región a desarrollar un proyecto productivo donde, digamos, van a estar con su comunidad y van a devolver el conocimiento que aprendieron acá. Entonces ellos casi que desde el primer cuatrimestre están formulando, pensando en una idea de negocio, luego escribiendo su proyecto, haciendo todo el flujo de caja, la parte financiera, haciendo como un análisis técnico y vuelven en el último año, vuelven a su región, ¿sí? Hacen un proyecto productivo que es para el que se le busca financiación. En esa región ellos lo desarrollan, lo implementan, interactúan con la comunidad, ¿cierto? Y ese se constituye su trabajo de grado y, digamos, su práctica, lo que se llamaría en otras partes, digamos, la pasantía. Utopía inició con una convocatoria en la que buscaba jóvenes víctimas del conflicto armado. Soy de una zona que durante muchos años fue catalogada como zona roja dentro del país. La Universidad de La Salle abrió las puertas para estudiar la carrera de ingeniería agronómica. Me presenté a la entrevista y afortunadamente logré pasar. Un día de utopía inicia a las 5 de la mañana, 5, 5 y media, para iniciar labores en campo. Es un día en el que usted, como lo decía un compañero, amanece con incertidumbre y se acuesta con mucho aprendizaje. Indiscutiblemente, Utopía es un laboratorio y Utopía tiene que multiplicarse en cada una de las regiones. La meta que tenemos nosotros una vez graduados es lograr que lo que nosotros estamos haciendo con proyectos productivos en cada una de nuestras zonas sea multiplicado por muchos de los campesinos que se encuentran en esta área y que no saben qué hacer con su tierra. Muchos tienen hasta el capital para invertir, pero no saben cómo invertirlo. Hacer conciencia en algo muy sencillo, que la agricultura, por una parte, reconstruye el tejido social de la zona marginal de este país, genera riqueza y mejora las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Lo que esperamos es eso, que ellos se conviertan en una semilla en cada región, en un eje de desarrollo. Y pues obviamente no para acá todo lo que hemos hablado con los profesores, con los hermanos rectores, que de todas maneras va a haber un tiempo en que no los vamos simplemente a soltar, sino que va a haber un acompañamiento, un apoyo, digamos un seguimiento a lo que ellos van a desarrollar como profesionales también. Bueno, mañana se gradúa el primer grupo de estudiantes de Utopía, que es un hito sumamente significativo para la universidad. Y los chicos vienen a cerrar su ciclo presentando su tesis de grado, que es mostrar un proyecto productivo funcionando en la región y explicar cuál ha sido el impacto que este proyecto ha tenido desde el punto de vista agronómico, familiar, social y a recibir su cartón de ingenieros agrónomos. Es momento de decirles que han sembrado en tierra fértil. Somos portadores de nuevas alternativas de desarrollo y estamos demostrando en el Caquetá, Cazanare, Boyacá, Arauca y Pichada que se puede construir país con la agricultura. Hoy 11 de abril de 2014, es un día muy importante porque salimos la primera promoción de ingenieros agrónomos de la Universidad de la Salle. Tenemos una misión muy importante y que quizá nos hará sentir una gran pasión por lo que hacemos, que es ayudar a construir la Colombia que día tras día ha sido desangrada, pero la vamos a construir desde la agricultura. Es un aporte, un granito de arena que quizá a largo plazo signifique mucho. De igual forma, saldrán cada 11 de abril, de los próximos años, saldrán muchas generaciones que continuarán trabajando con esto. Hoy aprendimos de qué manera las evaluaciones que miden el aprendizaje de los estudiantes en diferentes contextos ayudan a mejorar la calidad de la educación. Porque la evaluación no solo debe tener en cuenta el rendimiento académico, debe relacionar lo aprendido con el desarrollo cultural, social y económico de las personas y de las comunidades y de la forma también como pueden enfrentarse a la vida cotidiana. Y no olvide escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Música ¡Gracias!